RALENTIZAMOS LA PROPAGACIÓN, APLASTAMOS LA CURVA, SALVAMOS VIDAS. Hace exactamente una semana el vicepresidente de Estados Unidos defendía la campaña electoral de Donald Trump con estas afirmaciones, pero lo cierto es que las cifras del coronavirus en el país contradicen a Mike Pence. Con más de 50.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, Estados Unidos rompió su récord diario de contagios, elevando el total a más de 2.700.000 infectados por COVID-19. Y con 623 nuevas muertes, la cifra total de fallecidos suma 128.651. Lo peor es que los datos podrían empeorar. No me sorprendería si aumentamos a 100.000 casos al día si esto no cambia, y por eso estoy muy preocupado. Ya el martes, cuando aún no se superaba la barrera de los 50.000 contagios diarios, el epidemiólogo de la Casa Blanca advertía la grave situación. Agregó que Estados Unidos no va en la dirección correcta, pero que es posible retrasar la propagación del virus respetando las medidas de salud pública, algo que varios gobernadores están ordenando. Usa mascarilla. Una de las mejores maneras de mantener abiertos los negocios al tiempo que se reduce la propagación es que todos usen mascarilla cuando salgan. Quien por meses se negó a decretar el uso obligatorio de mascarillas, lo hizo ahora tras reportarse 8.000 nuevos casos en Texas, uno de los 40 estados del país, que registró un aumento en la curva de contagios las últimas dos semanas. Es lamentable que la ciudad se haya abierto demasiado pronto. Era demasiado bueno para ser verdad. El alarmante repunte de casos de la enfermedad se atribuye a que gran parte de los estadounidenses, incluyendo el propio presidente Trump, no usaron mascarillas ni mantuvieron el distanciamiento social luego que se levantaron los confinamientos. Así, los contagios se duplicaron en Georgia, Kansas, Montana, Michigan, Missouri, Tennessee, Mississippi, Carolina del Sur y Ohio. Esa línea naranja representa un aumento del 37% en la tasa de positividad. No queremos verlo usted y a un grupo sin estar físicamente distanciados y sin usar mascarilla el fin de semana. California y Florida, que reportó 10.000 nuevos casos el jueves, están entre los 23 estados que dieron marcha atrás a la apertura de playas, bares, cines o restaurantes y también a las celebraciones del 4 de julio, algo con lo que no está de acuerdo el presidente Trump, quien restó importancia a las cifras. Hay un aumento en los casos de coronavirus porque nuestras pruebas son muy masivas y muy buenas, mucho más grandes y mejores que cualquier otro país. Contradiciendo las normas sanitarias, el mandatario celebrará la previa de la fiesta nacional con un show de fuegos artificiales en el famoso Monte Rushmore, donde se espera se reúnan unas 7.500 personas, justo cuando Estados Unidos registra su mayor nivel de contagios y una cuarta parte de las muertes mundiales por coronavirus.